México es un país catalogado como entre los de mayor índice de impunidad, superado por países como Filipinas, que tienen puntajes más elevados, Croacia, que es el mejor evaluado en este contexto, pero queda en una posición muy débil en nuestro país. Y dentro de nuestro país, Guanajuato también se encuentra entre los estados donde, de acuerdo a los índices de esta medición, existiría mayor impunidad. Es el quinto estado en peor lugar. Mi compañero Iván Rivera trabajó esta información. Esta es una análisis que se realiza cada año por parte de la Universidad de las Américas en Puebla. Es un estudio académico que toma en cuenta los indicadores del propio sistema de seguridad. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a toda la gente que nos ve. Este, efectivamente, es un tema bastante complejo, ¿no? El hecho de que cataloguen a México como un país con alto índice de impunidad. Y probablemente también el estado de Guanajuato, de los peores evaluados, por desgracia, ¿no? Bueno, viene a ser información consistente con lo que estamos viendo. No solamente se trata, como dicen a veces nuestras autoridades, de que las leyes no estén funcionando. También tenemos déficit de ministerios públicos, déficit de policías capacitados, Iván. Sí, fíjate que este estudio de la Universidad de las Américas de Puebla, Arnoldo, revela esta cifra, revela estos puntos en específico que estás mencionando. Uno de ellos, bastante importante, Guanajuato tiene un alto índice de impunidad. Esto se debe, según este estudio, a que muchos de estos delitos no se castigan de una manera eficiente porque las carpetas de investigación no son llenadas, no son llenadas de esta manera, de una manera eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces las pruebas de los delitos no se integran de una buena manera. Lo que repercute en que el juez tenga que dejar libre al probable responsable de la comisión de un delito. Esto en primera instancia. La segunda instancia es que esto ocurre porque las policías estatales, sobre todo, no están preparadas para este tipo de casos. El mismo estudio revela que Guanajuato sale mal evaluado en este rubro. Dice que los policías no están capacitados para ser muchas veces el primer respondiente, que es el que llena la carpeta de investigación inicial. Esto, si lo vemos de esta manera, también nos deja ver este estudio que los policías estatales en Guanajuato son pocos. Hay un estudio en paralelo que también estuvimos investigando precisamente para llegar a esta información, en donde revela que la policía en Guanajuato no está preparada, pese a lo que dicen las autoridades, como bien lo mencionan. No está bien preparada y tenemos pocos elementos. Entonces, esto repercute en que muchas veces las personas involucradas en homicidios, en unos actos delictivos, pues, tengan que ser prácticamente puestas en libertad, aunque se presume que son culpables, ¿no? Las gráficas son muy, muy elocuentes. Estaba viendo que somos el lugar número 15, ¿no? No el quinto, sino el 15. Estamos en el lugar número 15. Estamos catalogados como un estado donde es muy alto el índice de impunidad. Están estados arriba de nosotros, pero Guanajuato ocupa el 15 lugar. Está incluso arriba de la media nacional. Estamos en la tabla... No, no, estamos por debajo de la media nacional. De la media nacional, entonces, esto genera que Guanajuato no sea un estado donde se imparta la justicia de la mejor manera, pese a que ahí hay una implementación del sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, no se está llevando a cabo como se debe y eso es lo que revela este estudio y contradice, evidentemente, lo que dicen las autoridades estatales, ¿no? Que Guanajuato está bien y el estudio dice, pues, las cifras como tal apuntan a que no está bien, ¿no? Sí, la gráfica nos muestra en la franja de impunidad alta somos el estado más bajo, o sea, el que tiene la impunidad más alta, ya en la frontera con la impunidad muy alta. Solo dos estados en México, Campeche y la Ciudad de México, están en, digamos, en un grado de impunidad baja, en el verde del semáforo. Y luego le aunamos también hablando otro punto importante de este estudio, es que hay pocas agencias del Ministerio Público. Guanajuato sale con una evaluación de que hay 1.82 agencias, es decir, no llegamos a dos agencias por cada 100.000 habitantes. Esto que quiere decir que hay pocos lugares donde la gente se puede acercar a hacer una denuncia de hechos que se presume delictosos o hechos de que se presume de violencia. Entonces, no hay una investigación como tal, porque no hay dónde ir a hacer una denuncia, ¿no? Esto es parte de este estudio y esto revela la cantidad de ministerios públicos que tiene el estado de Guanajuato, que son pocos en comparación con los que debería de haber. El estudio más o menos dice que debería de haber 5 agencias del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes. En Guanajuato no llegamos siquiera a ver. O sea, el pretexto de que es la ley la que nos tiene sumidos en la falta de castigo al crimen, en la impunidad alta, se evidencia falsa con toda esta información. O sea, si no tenemos el suficiente número de agencias del Ministerio Público, si el número de policías es insuficiente y además está mal capacitado, como también se veía en el estudio que mostramos antes, hace un par de semanas, de la Secretaría de Gobernación, sobre la muy baja capacitación de la policía estatal, bueno, pues no hay manera de defender que sean las leyes deficientes o la reforma penal la que nos tiene en esta situación, como los políticos se quieren defender. Iván, estaría en su cancha crecer el presupuesto para mejorar el número de agencias del Ministerio Público, agencias eficientes, y dos, pues tener los policías que marcan los estándares internacionales y además tenerlos bien capacitados. Eso es cosa de recursos, ¿no? Exactamente. Fíjate que eso que comentas es muy cierto. Este segundo estudio que mencionas es el modelo óptimo de la función policial. Este estudio revela que las fuerzas de seguridad pública del Estado, que son las que brindan seguridad estatal aquí en Guanajuato, fueron de las peores evaluadas, pero que fueron catalogados, fíjate nada más el concepto que les dieron, como poco competentes en materia policial y desempeño. O sea, lo mismo, son pocos elementos, y los pocos elementos que hay sacan una mala... Y esto, pues la autoridad siempre anuncia que es una autoridad capacitada, son policías capacitados, pero el estudio, tanto el de la Universidad de las Américas como el del desarrollo último, pues revelan que no es así, ¿no? Ese estudio así lo menciona, ¿no? Correcto. Bueno, muy importante. Son trabajos, digamos, desde instancias con una neutralidad. No fueron parte de un partido político, de un gobierno, sobre todo este último, la Universidad de las Américas. Bueno, la dirige la Universidad de las Américas, a sus rectores, es un panista, es Luis Eugenio Derbez, el exsecretario de... Luis Ernesto, perdón, Luis Ernesto Derbez, el exsecretario de Economía de Vicente Fox, un académico prestigiado. No tendría que ver aquí ningún sesgo partidista, no lo hay. Entonces, sería muy importante que lo tomen en cuenta nuestras autoridades. Iván. Exacto. Así es, Armando, la recomendación que hace este estudio, es que las policías, los policías estatales, sobre todo, los policías también municipales, deben de ser capacitados, sobre todo en la materia del primer respondiente. Estos estudios revelan que, en el ejemplo de Guanajuato, los policías no son capacitados en un juicio oral, es decir, no hay unos simuladores reales de un juicio oral para que sepan cómo descargar la información ante el Ministerio Público, ante el juez, ya sobre todo a la hora de hacer el juicio. Entonces, eso muchas veces resta fuerza a las investigaciones y, evidentemente, los jueces tienen que poner en libertad a las personas, no porque no sean culpables, tal vez muchas veces hablamos de un grado de culpabilidad, sino porque la autoridad no logra demostrar que es culpable. Entonces, estaría bien que las autoridades se fijaran en ese punto y trataran de establecerse en el tema de capacitar mejor a sus elementos. Como tú dices, la cuestión del recurso, pues, dar más recurso económico, pues, para que haya más agencias del Ministerio Público. Si recomiendan cinco y Guanajuato no llegamos ni a dos, estamos en 1.82, es decir que estamos mal en ese sentido de seguridad. Correcto, Iván. Bueno, pues, ahí está. Esta información es pública. La liga aparece en la propia página donde está la nota que tú hiciste resumiendo el estudio, que es un estudio muy amplio, mandando directo al sitio de la Universidad de las Américas en Puebla. El estudio, es el análisis, ¿cómo se llama el estudio? ¿Es de impunidad? Bueno, el estudio, como tal, tiene el nombre de La impunidad subnacional en México y sus dimensiones. Es un estudio bastante amplio. La impunidad subnacional en México, exactamente. 182 páginas, ¿no?, de ese estudio. Entonces, bueno, pues, nos dimos a la tarea aquí en Zona Franca de hacer un resumen y enfocarnos propiamente en lo que nos compete, que es el Estado de Guanajuato, viendo la comparativa que hacen ellos mismos desde la universidad, y como tú dices, pues, una entidad que no tiene, pues, orígenes partidistas, no está balanceada hacia algún lado, y, pues, bueno, vamos a ver qué es lo que acontece después de este estudio, qué es lo que hacen las autoridades, si es que llegan a hacer algún movimiento, algún cambio. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Iván. Estamos atentos. Hoy el día tranquilo en León, ¿o no? No, fíjate que... ¿Qué ha pasado? Si nos vamos a la información de lo que ha sido la violencia, como tal, porque esa es parte de la información, los orígenes de la violencia, el día de ayer una persona le da muerte a su propia esposa en la calle Río Balsas de la colonia San Miguel. Un evidente, claro, feminicidio, la presunción de un feminicidio. De un feminicidio, sí, porque el cuerpo queda expuesto en la vía pública, queda fuera de la casa. Esta mujer, este, de 31 años de edad, fallece de dos lesiones producidas con un cuchillo. Una discusión por ahí y esta persona... ¿No había antecedentes? ¿No se sabe de violencia intrafamiliar? No hay antecedentes hasta la fecha. Lo único que comentó, nos decimos ayer ahí en el lugar, era que, pues, catalogaban al esposo de esta mujer que lamentablemente perdió la vida como una persona así violenta. Incluso llamó la atención que respondía al apodo de la víctima. O sea, el victimario responde al apodo de la víctima, ¿no? Es detenido, sí, finalmente sí es detenido por la policía municipal. Él huía prácticamente corriendo de la escena del crimen cuando los policías logran su detención. Ese, hablamos de un ofidio y de una mujer. Ya en la madrugada también, Arnoldo, en la colonia Vista Esmeralda, otra mujer de 31 años, fallece, pero atacada a balazos, pero por su pareja también, por su pareja sentimental. De la misma manera discuten. La única diferencia aquí es que cierta mujer falleció de tres disparos de arma de fuego y, pues, prácticamente fallece ayer en el interior de su casa, ¿no? O sea, dos mujeres asesinadas en sus casas. ¿Perdón? Dos mujeres asesinadas en sus casas el día de ayer en León. Exactamente. Eso se podría, digamos, inclinar a la violencia intrafamiliar. Sí, absolutamente. ¿Y el caso, Arnoldo? Y violencia de género también, el feminicidio. En el tercer caso, que en la colonia Las Inmigraciones de la Presa también fue asesinada una mujer. En este caso, el cuerpo aparece en el interior de un lote baldío. Esta mujer que no ha sido identificada ni se sabe bien a bien cómo falleció. Hay información extraoficial que revela que esta mujer presenta un disparo de arma de fuego a la altura de la nuca, es decir, el llamado tiro de gracia, la dejan abandonada, dejan el cuerpo en un lote baldío. Entonces, estábamos hablando que en menos de 24 horas hubo tres homicidios. Dos podrían estar ligados a la violencia intrafamiliar, a problemas al interior de la relación, y un tercero donde una mujer pierde la vida también por un disparo de arma de fuego. Entonces, estamos hablando de más violencia que se genera en el Estado, pero violencia que ya habíamos visto en meses anteriores que va dirigida ya a mujeres, ¿no? Ya en ese equitativo casi el número de mujeres que mueren con el número de hombres, ¿no? Correcto, Iván. Muchas gracias por el reporte. Claro que sí, Hernando. Buenas tardes. Buenas tardes.